Arriba, 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 bailador Mueve tu cintura que no tiene sabrosura Mueve tu cintura que no tiene sabrosura Esa cinturita que tú tienes a mí me gusta Mueve de este ritmo que esté cerca a ti te gusta Cuando tú me bailas me siento tan especial Que hasta se me olvidan los pasitos que hay que dar Y tú moviéndote pa' aquí, y tú moviéndote pa' allá Y tú moviéndote pa' aquí y remeniéndote pa' acá Mueve tu cintura que no tiene sabrosura 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 Todos las prefieren si se trata de bailar Y es que esa mujer tiene un sabor sensacional Cuando tú me bailas me siento tan especial Que hasta se me olvidan los pasitos que hay que dar Y tú moviéndote pa' aquí, y tú moviéndote pa' allá Y tú moviéndote pa' aquí y remeniándote pa' acá Que tú tienes sabrosura Que tú tienes, que tú tienes sabrosura Que tú tienes andunga mamá Que tú tienes sabrosura Cuando tú mueves tu cintura Me pones la cabeza loca y sin cortura Negra Que tú tienes sabrosura Rumba Salsa y saldunga Tumba y tumba que tumba Que tú tienes sabrosura Tres pasitos pa'lante viene mi manco a arrollar Que tú tienes sabrosura ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Mueve, 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 mueve Que tú tienes sabrosura ¡Tócalo comandante! ¡Zumba Golic Sensation! ¡A todos los bailadores del mundo entero! Tú sí bailas con dulzura Que tú tienes sabrosura Para ti bailadora que tienes andunga Tu pasito que es ricura Mami chula Que tú tienes sabrosura Que baila te pide la gente Muéstrale que a ti te zumba Que tú eres la dura Que tú tienes sabrosura Salsa, merengue o bachata Con canario aquí no hay duda A la ley Que tú tienes sabrosura Bueno, vamos a ver si es verdad Que esa negra tiene esa sabrosura Que vengan los bailadores Stacy López Míralos a la jala Daniel Hernández Felipe Polanco Ay, mira a Mondesi José Rigo A Julio Mercedes Allá de California Con Albert Torres Y Gustavo López Pero bueno Ni tonto Porque Santana Yonibar Que Silvio Ay, Dios mío Vicky Vanessa Tamara Los Santos Ricos Dancer Bueno Jorge Ve preparando la carne Vamos a hacer un chimichurri En sentido Que me llevo a Dido A Alex Me llevo a Piantonio Carlos Mendes Raposo Bueno, que no se me quede nadie Mira Frankie Martínez Y Amanda Mis socios Así que viene Cuida, Jadito No me vayas a pisar Tírese en pasito Para allá Pasito pa' aquí Vámonos, vámonos, vámonos Ricky Pasito pa' allá Que no, que no, que no, que no No te vayas a marear Pasito pa' aquí Pasito pa' allá Nos vemos en el congreso Veremos quién baila más